Me gustaría destacar la eficiencia de los científicos para afrontar la pandemia del COVID-19. Pocos días después de tener los primeros pacientes con lo que parecía una neumonía muy agresiva, los científicos ya habían aislado un nuevo virus causante de la enfermedad. Averiguaron que era un coronavirus y lo llamaron SARS-CoV-2 por su parecido con el virus SARS que había saltado a los humanos unas décadas antes, como el SARS. Se piensa que el SARS-2 había saltado de murciélagos a humanos quizás a través de un pangolín. Esto pudo ocurrir en noviembre del año 2019 y desde entonces el virus se habría diseminado a miles de personas en China y después en todo el mundo. Solo semanas después de tener la secuencia de ADN del virus ya se postularon posibles terapias contra este, como por ejemplo fármacos bloqueantes de la molécula AC2, que es el receptor que utiliza el virus para infectar células humanas. Ahora sabemos que el virus puede infectar células del pulmón, del riñón e incluso del corazón. Nada de esto sería posible sin la investigación básica. En España, desde los centros de investigación, como el CENIO, estamos diseñando proyectos innovadores y ensayos clínicos para ayudar al tratamiento del COVID-19. En mi grupo nos interesa encontrar terapias contra la fibrosis pulmonar que desarrollen algunos pacientes de COVID-19. Gracias a la ciencia y la capacidad creativa de los científicos, haremos que el COVID-19 sea menos mortal que la gripe de 1918. Gracias a la ciencia, creo que también seremos capaces de evitar decenas de muertes en todo el mundo. Mi deseo es que, con este desafortunado hecho, la pandemia de COVID-19, al menos seamos capaces de reforzar el trabajo de los científicos de todo el mundo.